Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy vista en un puente tenemos Colonia 5, film dirigido por Jeff Renfrow y protagonizada por Laura Fishburne, Kevin Zeggers, Bill Baxton, Charlotte Sullivan y John Tench con una duración de 94 minutos del género terror, ciencia ficción y acción fue estrenada en el 2013. Todo empieza en el 2045. Los humanos han construido máquinas meteorológicas para controlar el calentamiento del clima debido al cambio climático y el calentamiento global. Las máquinas se averían cuando un día empieza a nevar y no se detiene. Los humanos restantes viven en bunkers, subterráneos para escapar del frío extremo. Sus desafíos son controlar las enfermedades y producir suficientes alimentos. Dos soldados, Briggs y Mason, son los líderes de uno de los bunkers, la Colonia 7. Briggs y Sam y Graydon viajan a la cercana Colonia 5 después de recibir una señal de socorro. Entonces Briggs deja a la cubierta de Sam, uno de sus más allegados amigos, llamada Kai, a cargo de la colonia mientras él no está, para disgusto del otro líder, Mason. Al llegar, encuentra la Colonia 5 cubierta de sangre. Algo raro está pasando ahí. Finalmente llegan a una puerta cerrada que Sam abre. Dentro se encuentran con Leland, quien les muestra un mensaje que recibieron de otro grupo de personas que arreglaron una máquina meteorológica y ha provocado que la nieve, pues eso, se descongele. Entonces el grupo ofrece ayuda a cualquiera y les pide que traigan semillas para que puedan ser plantadas en el suelo de permafrost, recién descongelado. Leland les muestra de dónde vino la señal, pero les informa que una expedición no pudo encontrar la fuente de la transmisión. Además, las huellas de la expedición llevaron a un grupo de merodeadores caníbales, que al parecer no son muy agradables, todo eso de regreso a la Colonia 5. Briggs, Sam y Graydon intentan obligar a Leland a regresar con ellos, pero él se encierra en su habitación. Luego los tres comienzan a explorar la Colonia 5 y se acercan a una habitación donde, bueno, está ardiendo. Aquí ven a un humano cortando miembros de la Colonia 5, mientras que otros se deleitan con el resto de los humanos. Mientras los tres intentan escapar, Graydon es asesinado por uno de los caníbales. Briggs y Sam logran subir la escalera de la Colonia y destruir el eje con un cartucho de dinamita. Entonces, más adelante, ellos se refugian en un helicóptero abandonado. Se despiertan por la mañana para encontrar que los caníbales han logrado escapar de la Colonia 5 sepultada y han rastreado sus huellas en la nieve. Briggs sugiere que atraigan al grupo sobre un puente decrépito y luego usa dinamita. Cuando la mecha de la dinamita se apaga, Briggs se apresura a encenderla, pero es atacado por los caníbales. Y en el acto final de esta historia vuelve a encender la mecha y se sacrifica para hacer una brecha en el puente. Una vez allí, Kai se mete en una acalorada discusión con Mason después de enterarse de que tiene la intención de matar a un colono, sin hacerle una prueba de enfermedad. Su discusión se interrumpe cuando Kai ve a Sam que regresa exhausto y corre hacia él, pero Mason la deja inconsciente rápidamente. Entonces, cuando Sam despierta descubre que Mason se ha hecho cargo y planea hacer cambios duros. Una nueva normativa. Sam explica que los caníbales están llegando y que hay un área descongelada a la que podrían llegar a huir. Mason no le cree, pensando que se ha desquiciado por su terrible experiencia y lo esposa en una cama. Sam puede liberarse y verifica las imágenes de un satélite en funcionamiento para localizar la zona descongelada. Entonces llegan los caníbales y viene la matanza. Muchos de los habitantes de la Colonia 7 mueren, incluido el amigo de Sam, Victor. Los otros supervivientes se encierran en una habitación mientras Sam y Kai golpean la puerta, pero Mason no les deja entrar. Nara, la hija de Briggs, derriba a Mason y los deja entonces pasar. Sam abre un respiradero para una ruta de escape. Un Mason herido se queda atrás y cuando los caníbales entran dispara un contenedor de gas, provocando una explosión que presumiblemente mata a todos. Menos al líder. Mira por donde, cosas de la vida. El líder de los caníbales persigue y ataca a Sam, pero Sam al final de todo lo puede matar. Luego él, Kai, Nara y algunos más comienzan su viaje hacia el sitio descongelado, con las preciadas semillas. Fin de esta historia. Es difícil precisar los defectos de una película como Colonia 5, que está pulida profesionalmente, pero tan desprovista de novedad y personalidad que prácticamente puedes olvidar toda la experiencia mientras sigues viéndola. El líder salvaje se parece al tipo de las colinas tienen ojos con un poco de 28 días después y con un poco de 30 días de oscuridad, como lo hacen muchos villanes de ciencia ficción o terror. Entonces, la cosa es que Sam consigue una novia dura. La acción consiste, principalmente, en personas que corren aterrorizadas y se golpean unas contra otras. El último acto. Es tan decepcionante que los espectadores pueden sorprenderse, un poco cuando comienzan a aparecer los créditos finales muy largos, pensando que seguramente hay algo más que eso. Y no. Va a ser que no. Mi valoración de Colonia 5 es de un 5 sobre 10. Colonia 5 es un thriller muy entretenido que transmite la acción y la sangre de una manera relativamente divertida. Se necesita algo de tiempo antes de que lleguemos a las piezas de carne, por lo que si tienes paciencia te verás recompensado, de alguna manera u otra. La actuación es sólida en todos los aspectos, con Paxton y Fishburne ofreciendo sus excelentes actuaciones. El director Jeff Renfrow es un hombre con una visión única y con suerte tendrá una carrera interesante. Esta es una película que vale la pena dedicarle en un fin de semana de frío, pero tampoco te esperes mucho. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.